Este jueves, las escuelas de educación básica en Quintana Roo se preparan para llevar a cabo diversas actividades en honor al Día de Muertos, con el fin de preservar las tradiciones mexicanas. Miguel Medina, subsecretario de Educación, destacó la relevancia de estas iniciativas para la formación cultural de los estudiantes, quienes aprenderán sobre esta festividad tan arraigada en la identidad nacional. Además, Medina recordó que el viernes habrá suspensión de clases en todas las instituciones educativas del Estado. Solo el sistema, se cite, adelantará su asueto con suspensión de clases desde el 31 de octubre y primero de noviembre. Bueno, sí, hay un puente que viene próximamente el viernes, el día viernes primero de noviembre, para la celebración de los fieles difuntos. En los calendarios federales de la Secretaría de Educación Pública se maneja el primero y dos, en el Estado se maneja de la misma manera, en Educación Básica, Superior y Educación Media Superior se da el viernes y el sábado, como días de asueto. En el caso de CECITE es un sistema que de manera muy particular, en acuerdos con su sindicato, se determinó recorrer el día al 31 de octubre y primero de noviembre, viernes, jueves y viernes. Pero es el único subsistema que de alguna manera acordó mover estas instituciones. Escuelas en todo Quintana Roo estarán involucradas en las actividades programadas para el jueves, promoviendo un ambiente de aprendizaje y convivencia. Las escuelas están preparando altares, ofrendas y otras dinámicas que permitan a los estudiantes conocer más sobre las costumbres y el significado del día de muertos. Sí, claro, por supuesto, dentro de la escuela mexicana, de la nueva escuela mexicana, está el fortalecimiento de este tipo de eventos culturales en donde fortifican a todas las familias, a toda la sociedad y que prevalezca este tipo de eventos que para nosotros los mexicanos es muy importante. Entonces, todas las escuelas de los diferentes niveles, desde básica hasta superior, hacen ofrendas, hacen eventos culturales que fortifican este tipo de celebraciones que tenemos a bien celebrar en México. Con estas acciones, el gobierno estatal busca fomentar la valoración de la herencia cultural entre las nuevas generaciones, asegurando que los jóvenes comprendan la relevancia de las tradiciones que forman parte de su identidad. Con imágenes de Javier Celes, informo para Notivision, Víctor Salazar. Gracias. 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 Gracias.